Saluda a la gente. Hola. Estamos en nuestro día libre hoy. Seguimos a caminar, a comer. Después de una larga, larga, larga vendimia. Sí. Bueno, han pasado ya casi cuatro meses. Cuatro meses desde que volvimos de Bali y empezamos a trabajar en la vendimia, acá en Australia. La verdad que fue bastante larga. Cuatro meses. Estamos cansados un poco, pero contentos. Se logró el objetivo. Se logró el objetivo y ya estamos organizando nuestro viaje de regreso a Nueva Zelanda. A Nawi. Así que vamos a volver al bote y empezar con los proyectos allá. Y nada, ojalá podamos hacer algo más en estas seis semanas que nos queda. Recorrer algo de acá también y ver qué pasa. Dedito para arriba. Dedito para arriba. Estamos cansados, la verdad que sí. Ahí estamos agotados. Súper, súper. Pero bueno, saludos a todos. Que estén bien. Chao. Bueno, buenas tardes. Haciendo prueba de cámara 1. Cámara 1. Cámara 1. Cámara 1, cámara 2. Vamos de paseo. Tadá. ¿Dónde vamos? No sé. No me sé el nombre, yo manejo. Recién salimos de la carretera. Aquí está el camino. Está bien lindo. Me he llegado. Estamos en el parking. Vamos. Buenas, chef. Perfecto. A ver yo. Vamos. Bueno, vamos a un lugar donde se hace todo. ¿Cómo se llama? Eh... Rhyme Beach. No. Escalan Rock. ¿Cómo se dice en inglés? Clambe. 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 Aquí está ahí un letrerito. Vamos a mostrarle el letrerito y... Esto va a hacer. Para salir de las dudas aquí. Sí. Mirabas. Sí. Es una camisa de 1 km. De aquí a la costa. La costa de la costa. La costa de la costa de la costa. La costa de la costa de la costa. La costa de la costa de la costa. Bien. Me he llegado. Mira, ahí hay una escala. Esto debe ser súper lindo cuando están todas las escalas florecidas. Florecidas se dicen, ¿no? Sí. Porque mira, ahí hay... Ahí se alcanzan a ver unas... Hay tres. ¿Las ves? Ah, sí. Qué lindo. Mi... 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 Mi flor preferida es la cala. Qué lindo. Acá está lleno de cala en nuestra... En nuestro... En nuestro... En nuestro... En nuestro... Bueno. A lo que vinimos. Seguimos con la foto. ¿Seguimos con la foto? Ay, señor. Ya, vamos. Ay, que ser pesado. ¿Sabéis qué pasa? Que antes de salir de la casa el señor dijo... Vamos a ir para allá. Y nos vamos a estar apurados. Vamos a sacar fotos. Vamos a sacar el drone y todo. Ahora que yo hago surfing no le gusta. Pero cuando le estás re horas con el drone... Ay, yo tengo que estar feliz. Esa parte la vamos a cortar. Como yo soy el editor... De los videos. Parece una piscina. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Bueno. ¿Qué haces? Creo que es la forma más segura de mirar. A ver. Voy. Así se ve. Estaba acá en el lugar. Bueno. Aquí vienen a hacer climbing y tienen los... Los cositos para poner la soga y todo. No hay nadie hoy día. Por suerte. Por suerte. Así que... Igual... Igual sería chorope de alguien escalando. Sí. Porque hoy día no hay nadie. Es que es fin de semana largo. Entonces... Es fin de semana. Cache en el mar. Aquí están los profesionales. Vamos a tratar de no quedarnos ahí para no interrumpir la concentración de la escalada. Vamos a seguir investigando qué hay acá. Qué lindo el lugar. Un espectáculo de la naturaleza. Un espectáculo de la naturaleza. Una roca gigante caída. Una roca gigante caída. Un espectáculo de la naturaleza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré los huesos de un canguro Tiene que echen aquí las garras que tenía La das ni na' querer ir a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!